La historia de nuestra Iglesia Dios santo sal por mayo Jamás faltaron los hombres Que oyesen la voz de Dios Más los pusieron tan alto Que al pequeño lo alejó Y a este pensor Entre esos santos Nunca me encontraré yo No pensemos a ser santos No soñemos merecerlo Seamos luces en la sombra Y en lo secreto Alumbremos Va siendo hora de hacer Santa la comunidad Donde todos juntos sueñen Con ser uno nada más Y antes de que naciéramos El Señor nos consagró Nuestro nacer desde Él Hizo santos de Dios Somos pueblo consagrado Linaje por elección Si antes jamás fuimos pueblo Ahora somos pueblo de Dios No pensemos a ser santos No pensemos a ser santos No soñemos merecerlo Seamos luces en la sombra Y en lo secreto Y en lo secreto Alumbremos Va siendo hora de hacer Santa la comunidad Donde todos juntos sueñen Como ser uno nada más No pensemos a ser santos No pensemos a ser santos No soñemos merecerlo Seamos luces en la sombra Y en lo secreto Alumbremos Va siendo hora de hacer Santa la comunidad Santa la comunidad Donde todos juntos sueñen Donde todos juntos sueñen Con ser uno nada más No pensemos a ser santos No soñemos merecerlo Seamos luces en la sombra Y en lo secreto Y en lo secreto Alumbremos Va siendo hora de hacer Santa la comunidad Donde todos juntos sueñen No ser uno nada más No sé uno göra nada más No ser uno nada más Gracias.